bueno vamos a ver si van a ver la amoría para los que salen tanto unidos no se gente la verdad no se que va a aprender estoy bastante preocupado la verdad estoy bastante preocupado pero no se si me llevan a escuchar pero que hemos venido lo más rápido que hemos podido gente y a ver que pasa ahorita la monelia para si está en el baño y ya vamos a esperar unos 5 minutos me han dicho 5 minutos y pues nada espero que todo se vaya bien eso es lo único que espero que todo se vaya bien pues bueno a ver que sucede gente ya pues ya el doctor dirá pues ojalá no sea nada grave o algo así pero este ahora si pues hay necesidad de que pues haya operación pues ya el doctor va a decidir ya el doctor va a decidir y pues nada gente solamente gracias por el apoyo y pues vamos a esperar a que el doctor pues ve indicaciones yo les voy a estar avisando cualquier cosa gracias por estar acompañando bueno gente estamos acá y estamos de ahí al lado gente y pues a ver que pasa al final bueno gente más raro se sabe que y ahorita pues el doctor anda por allá y pues bueno a ver que pasa y pues a través de esa pantalla se va a ver y va a decir todo la verdad bueno y va a ver que también pues esas Gracias. 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 ¿A qué se debe de que a veces no se menea? Porque... No podría decirlo. No podría decirlo. Ah, muy bueno. lo que si puedo decir es que los niños como los ya en los últimos pasos de embarazo duermen y todo entonces puede ser que coincida con el tiempo en que esté durmiendo o algo así lo que se ponga duro es otra cosa lo que se ponga duro hay que ver que no sean contracciones pero eso si tendría que pasar a consultar pero por otro caso no se ve todo bien entonces me quedé sentado muy amable entonces si ya le he dicho que eres niño por ejemplo ya tengo que ver pero bueno un grupo no se va a decir otra gente no se ve nada bien pero entonces 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 se dice que está todo bien y pues el tiki o todo el teléfono ya ha salido bien pero vamos a pasar a consultar a ver que nos dicen a ver que nos dicen entonces que es que nos dicen que nos dicen a nosotros que no killed que se va a volver a la noche